Y el excandidato a la alcaldía de Piedecuesta, Jorge Nava II, en la votación en el municipio metropolitano, aceptó la curul en el Consejo, beneficio del Estatuto de Oposición. Recordemos que el exalcalde de Piedecuesta el pasado domingo alcanzó 25.505 votos. Por esta razón, a través de un comunicado, la opinión pública reiteró que aceptará la curul con humildad y gratitud por el respaldo obtenido. Un respaldo que no fue suficiente ante la acogida que tuvo María José Carvajal, el cual es hoy el alcalde electo de Piedecuesta con una votación de 33.786 votos.